Es medianoche En cadena, blanca la testa, viejo el corazón Hoy puedo ya mirar con mucha pena Lo que otros años miré con ilusión Las pobres milongas, topadas de besos Me miran extrañas con curiosidad Ya no me conocen, estoy solo y viejo No hay luz en mis ojos, la vida se va Un viejo verde que gasta su dinero Emborrachando a Lulú con su champa Hoy le negó el aumento a un pobre obrero Él le pidió un pedazo más de pan Aquella pobre mujer que vende flores Y fue en su tiempo la reina de Montmartre Me ofrece con sonrisa unas violetas Para alegrar tal vez mi soledad Y pienso en la vida las madres que sufren Los hijos que vagan sin techo, sin pan Perdiendo la presa, ganando dos vidas Perdiste todo esto, tú quisieras llorar Por supuesto, tú quisieras llamar a Lulú con su nombre Por supuesto que laской de la Facultad La creatividad que uh... El choez que todavía no hubiera El paraendez lo que nadara Siempre se ha fallo yети Otra vez que ag Solo